Acabamos de rozar el faldón de la autocaravana. Se ha pegado una recalentada que no veas. Su símbolo asturiano. ¿Quién es Pelayo? Pues Pelayo es este señor. Es que lo ha comido eso que te lleva. No, somos de aquí en el total. Ah, sí, pues nos quedan nueve. ¿Qué pasa, papá? Empezamos nuestro paseo por Cangas de Olís. Hemos venido direccion al centro urbano. Vamos en busca de un supermercado. Que nos han dicho que por aquí hay cerca. Porque queremos comprar algunas cositas. Así que vamos en busca de un supermercado. Un supermercado de comestibles. Salimos del supermercado. Y eso estaba... Increíble. Desbordadísimo. Y es que se ve que aquí en Arriondas, que está aquí al lado, es festivo hoy. Como no han visto vacas, pues a tocar vacas. Es festivo hoy y se ve que esto está a tope porque es el único supermercado abierto hasta estas horas. Y bueno, una locura absoluta. Vamos a ver si acabamos de disfrutar en el parque. Estamos ante el puente romano de Cangas de Olís, o conocido también como el puentón. Aquí abajo nos cruza el río Seiya. Y la cruz se sitúa bajo la media luna invertida del puente que recuerda la victoria sobre los musulmanes en la batalla de Covadonga. Es un símbolo asturiano que además fue declarado un monumento histórico-artístico en 1931. Tras la batalla, Pelayo determinó que Cangas de Olís se convertiría en la primera capital de Asturias y aquí estableció a toda su corte para así poder gobernar. De ahí la importancia de Cangas de Olís en Asturias. Estamos ante la iglesia de la Asunción de Cangas de Olís, que está además frente a la estatua de Pelayo. Esta iglesia es del siglo XVIII y sufrió muchos daños durante la Guerra Civil. Lo más vistoso que podemos encontrar en esta iglesia es su campanario de tres pisos. Una ventita pasada. Hemos hablado varias veces de Pelayo. ¿Y quién es Pelayo? Pues Pelayo es este señor que fue considerado el primer monarca asturiano y que falleció aquí, en Cangas de Olís, en el año 737. Pues ya terminando el día, papi se está duchando, yo ya me he duchado, los peques ya más que dormidos. Hemos preparado para cenar una ensaladita y una pizza. Hemos comprado en el súper de aquí. Vamos a ver si cenamos, si cogemos energía para mañana, que nos espera otras aventuras. ¡Empezamos un nuevo día! Y bueno, hemos dormido súper bien aquí en Cangas de Olís. Voy a ir recogiendo toda la autocaravana, que la tenemos un poquito así. Y esperamos porque papi nos trae el desayuno. Papi ya ha vuelto de comprar. ¿Qué has comprado, papá? Mira, he comprado un paquete de los de Joselín. De los de Joselín, que estos valen 5,25, donde lo hemos comprado. Que van 12. Van 12, eso va. Y estos son los del macho. Los del macho. Que es un kilo también, y estos valen bastante más caros. 12,85. 12,85. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vamos a poner? ¿Los aprueba los dos? A ver. Mal estaría que no los probáramos. Así que ayer encontramos una tienda por aquí, y los vimos y dijimos, vamos a por ello. No se puede aguantar. Estábamos esperando a ocuparlos en un supermercado o donde fuera, pero claro. Bueno, no hemos visto esto lleno, pues adelantamos ya y vamos comiendo. Es que tenemos que comer muchos kilos. Ha solo comido, eso que te lleva. Y papi, te informo que tenemos que ir a la farmacia. Visita turística a la farmacia de Cangas de Onís. Vale. Ya vamos camino a la farmacia. Venga, va. Aventuras. Que no falten las aventuras, eh. Aventura médica número uno. Tercer día, empezamos. No, esto ya lo traíamos de casa, pero no solventado del todo. Y así que nos tenemos que volver a actualizar. Y entonces el pediatra nos ha actualizado y tenemos que ir a la farmacia a acabar el tratamiento. Así que vamos a ver si nos contamos porque nos teníamos que ir de donde estábamos aparcados. Sí, porque nos dijeron que hasta las 11, ¿no? Sí, hasta las 11 son menos 10, así que perfecto. Hemos aprovechado para cargar y descargar, ya que estábamos. Otra vez, correcto. Como ayer nos luchamos tos, pelo y todo. Sí, vamos llenos. Vamos perfectos ya. Y así ahora vamos a la farmacia y ya dirección a nuestro siguiente lugar, que es Las Arenas. Espero, porque veo un poco de niebla. No, es que está cayendo el chirimini, calabobos. El chirimini, calabobos, eso es. Que aquí en Asturias lo dicen de otra manera, que me lo dijeron el otro día y no me acuerdo. Y yo le dije el moja tontos, no me salía calabobos. Mira, está aquí la farmacia, ¿no? Me has dicho. Sí, ahí en la siguiente esquina. Vale, voy a bajar a la farmacia, que ya hemos llegado. Acabamos de rozar el faldón de la autocaravana en una puesta. Papi está mirándolo. Vamos a ver. Es que, vale. No, es el faldón. ¿Has visto escalón en la carroza? Sí, en la parte de la cocina. Y no ha pasado nada. ¡Qué tensiones! ¡Qué tensiones! Vale, pues seguimos ruta hacia Las Arenas. Paseando por Las Arenas de Cabrales, hemos dejado la auto allí en un parking que nos ha gustado bastante. Y estamos, yo quería ver el naranjo de Bulnes, pero creo que justamente hay una nube tapándolo. Eso dice papi, yo no lo tengo muy claro. Bueno, vamos a ver el pueblo, a ver si se despeja un poco el cielo y nos deja ver. Hace calor, ¿eh? Mucho. Hace calor. Vamos a 30 grados. Os contamos que nos acaban de informar que desde aquí no vamos a ver el naranjo de Bulnes. No, porque desde aquí no da vista. Ni nube ni leches en mirador. No da vista, no da vista. Entonces, lo hemos pasado el mirador, que lo hemos visto, pero hemos dicho, no pasa nada, desde allí también se verá. Pues no. Aparte también estaban en obras, pero bueno, quedaba algún sitio para aparcarlo. Sí, y si no, no pasa nada. Ahora luego, cuando volvamos, que tenemos que volver sobre nuestros pasos, ahí lo veremos. Lo veremos. Nos han dicho que con el día que hace seguramente se vea sin problema. Está bastante despejado, pero es que hay una montaña que tapa una nube y decimos, ¿será ese? ¿Será ese que tapa la nube? Porque total, como no lo vemos, pues será ese. Nuestros conocimientos de montaña nos llevan a pensar que lo que no vemos es lo que es. Es que lo nuestro es la alta montaña, si te fijas bien, entendemos del tema. Estamos a kilómetro y medio. Es que ayer ya hemos subido a Covadonga. Fíjate. Hemos visto los lagos y hemos subido en autobús. Hemos hecho un parque nacional, es que la alta montaña no es nuestro. Y hay huestortes. Y hay huestortes. Tenemos dos parques nacionales visitados. De los 13 que hay. Nos quedan 11. No son 11, creo, el total. Ah, sí, pero nos quedan 9. Hay que aplicarse, venga. Venga, va. Vamos a ver este pueblecito que es muy bonito. Las Arenas de Cabrales. Como ya sabéis, estamos en los picos de Europa, en uno de sus pueblos, que son una gran cadena de montañas que se reparten entre León, Asturias y Cantabria. ¿Y de dónde proviene el nombre de picos de Europa? Pues se lo dieron los americanos, ya que cuando venían de las Américas, veían estos grandes picos y ya decían, mira, vemos ya los picos de Europa. De ahí dice la leyenda que proviene. Hay otras leyendas que también encuentran otras vertientes, pero bueno, no vamos a quedar con esta. Deciros que los picos de Europa la componen un total de 40 picos. Los tres lagos que se encuentran dentro de los picos de Europa son dos de ellos, el lago Enol y el lago de la Arcina. Y después el lago Bricial, más pequeñito y menos conocido, pero también muy importante. Bueno, hemos venido a comer y mirad, son espaguetis con salsa de cabrales y por otro lado, pavaditas suriana. Hemos visto la carta ahí fuera, acercadme. Hemos visto la carta ahí fuera, tenía buena pinta el menú y hemos dicho, vamos a probarlo. Además, hace calor, en la autocaravana seguro también hace calor, aquí estamos festitos. El menú estaba por 16 euros y de segundo plato hemos pedido cachopo, bueno, ahora luego os lo enseñamos. Y a los pequeños hemos pedido unos filetes empanados, mirad. Qué bueno están. Con salsa de cabrales y patatas. Está buenísimo, ¿eh? ¿La jabada cómo está, papa? Increíble. ¿Sí? Buenísimo. Es que está buenísima. Evidentemente tenía que gustar el queso, a nosotros nos flipa. Pero tiene un punto, o sea, suave, con el toque de cabrales, está espectacular. Espectacular. ¿Y la jabada? La jabada está... Madre de Dios la jabada. Madre de Dios. Hemos terminado ya el primer plato y nos han traído los segundos. Mirad. ¿Esto qué es? Un revuelto... Cazuela de... Cazuela de... Parece chonizo, dice papi que lo ha probado, ¿no? Es una especie de carne así... Y cachopo, por supuesto. Mirad, esperad. Lo voy a enseñar bien. Veis, esto es el plato y el cachopo. ¿Cómo te has quedado, mami? No puedo andar más rápido de esto. Decir que hemos quedado totalmente saciados y satisfechos. Ahora parece que una nube se ha posado y estaría bien que aguantara así un poquito, que no... A ver, yo quiero decir una cosa. Lo siento por los asturianos, de verdad. Sé que un día así soleado para vosotros es maravilloso. Pero es que nosotros venimos buscando lo que tenéis siempre. Y es que estábamos hace un rato a 30 grados, creo que eran, 32. Por Dios bendito. Hacía mucho calor. ¡Oh! Entonces, si se aguantara así la nubecica... A ver, hace calor, ¿eh? Porque sigue haciendo calor. Lo que pasa es que está la nube y por lo menos frena el sol. A ver si podemos descansar un ratito antes de ir. Antes de mover. Si queremos ir a un mirador... Sí, a ver si podemos ver el pico... El naranjo de Bulnes. Es que además hemos pasado el mirador y hemos pensado... Igual es ahí. Pero como tenemos como referente... El pueblo. El pueblo de las arenas de Cabrales. Hemos dicho hasta aquí, aquí, hasta aquí, hasta aquí. Y aquí no se ve. Entonces vamos a ir luego cara al mirador ese. Pararemos, haremos las fotitos, os lo enseñaremos y tal. Y ya volveremos a Cangas a por la medicación de Noa que me la están trayendo. Que lo que quería decir yo es que ahora también veréis el parking en el que estamos. Sí. Es un parking... Bueno, cuando hemos llegado nosotros éramos tres autocarabanas y una furgo. Y la verdad es que ahora se ha llenado bastante más. Hay dos parkings gratuitos. Uno es este de aquí. Me gustó este de aquí. Esto es un parking. Hay zona autocarabanas allí. Y si no han cogido plazas aquí dobles. Correcto. Y luego en el que estamos nosotros que está pegado al otro lado del río. Bueno, el caso es que están pegaditos. Uno aquí y el otro allí. Lo que pasa es que aquel tiene la ventaja de que en el suelo hay hierba. Y es como que más fresco, más confortable. Nos apetecía eso. Aquí era puro asfalto y ya que hemos podido elegir aquel de allí mejor. Bueno, pues recién llegados al mirador del naranjo de Wulnes. Hemos ya descansado un buen ratito porque la verdad es que la comida bien lo merecía. Sí, y hemos estado de charreto un rato. Sí, con unos compis. Nos saben para saludar y hemos estado ahí unos... Que nos hemos tirado casi media hora. Los charlatanes que somos. Sí, sí, sí. Media hora, yo diría una hora, ¿eh? Sí, se nos ha ido el tiempo. Estábamos a gusto y punto, ya está. Y bueno, ahora acabamos de llegar al mirador y pues eso. En el mirador estamos. A ver, no vemos nada. Esta mañana lo hemos visto. Pasando con la auto, ¿verdad? Pasando y hemos dicho, mira, es ese, pero vamos al pueblo que se verá mejor. Sí, yo te digo, entiendo de montaña. Yo sé que lo hemos visto. Que se verá mejor. Luego desde allí no lo ubicábamos. Claro, no, es que no se veía. Y ahora volvemos aquí para poderlo grabar, para que lo veáis y... Bueno, de todas formas, mirad. Esto es el pico. Y ahora, este es el pico. Pues nada, esto es lo que hay. Nos vamos a ir a la dirección otra vez, a Cangas de Onís, a la farmacia, a recoger el medicamento de Noa, que nos han avisado de que ha llegado. Y seguimos la aventura, porque vamos hacia otro mirador. Que si no vemos nada hoy, lo veremos mañana, porque nuestra intención es quedarnos a dormir allí. Veremos si mañana hace sol. Exacto. Porque si no hace sol, tampoco. Ahora vamos contando. Farmacia terminada. Que hemos tardado... Y encima allí ha llovido un tráfico tremendo, o sea... Que Cangas de Onís es un lugar muy turístico. Vamos dirección mirador del Fitú. Allí mismo podemos pernoctar. Si no, hay sitio al lado. Hay un merendero, picnic, no sé cómo decirlo, en el que también se puede pernoctar. Así que bueno, creo que en alguno de los dos sitios tendremos sitio. Vamos a probar. Así que vamos dirección hacia el mirador y os lo enseñamos. Tocados y hundidos. No se ve nada. Hemos decidido ir a un mirador que... O sea, un área de picnic que hay un poco más adelante. La entrada es horrible. Al menos desde el lado en el que veníamos nosotros. Si hubiéramos venido al contrario quizá. Y encima es que estaba todo con niebla, entonces no sabíamos dónde nos metíamos. No sabíamos dónde nos metíamos, no se veía nada. Ahora no hemos encontrado sitio para dar la vuelta y volver al mirador. Así que adiós mirador. No pasa nada. Nos vamos a las tres. ¿Cuántas veces hemos cambiado de opinión hoy? Pues eso, vamos a ver. Pero es que no nos está saliendo nada. Vamos a ver si conseguimos aparcar en las tres. Eso será perfecto. Mira, esto es un mirador, desde aquí se ve la playa. Familia, pues no estamos en el mirador del Fitú. No, pero estamos en un mirador muy bonito desde el que se ve la playa. A ver, hay que decir una cosa, las vistas aquí en cualquier sitio que aparezcan son espectaculares. Mirad qué bonitos por ahí. Aquello de allá yo creo que será las tres. ¿Qué pasa, papá? Empezó a salir humo aquí, huele esto que... Porque son nuevos y... Bueno, nuevos no sé, pero es que estamos bajando todo el rato todo esto, es altísimo. Se ha pegado una recalentada, que lo veas. Ha venido bien parar también un poquito, así que... Que se refresquen. Que se refresquen un poquito, si no, no, olía bastante, ¿eh? Vamos a seguir, venga. Venga, va. Aparcados en las tres, hemos encontrado sitio de purita casualidad, porque esto está llenito, llenito. Mañana os lo enseñamos. Ahora mismo los peques jugando. Noah con los coches. Eider dibujando aquí en su pizarra magnética. Y papi terminando de editar un Reels que vamos a subir ahora. Porque estamos subiendo nuestro diario en Reels y en Shorts en YouTube. Así que si no los has visto, puedes ir tanto a nuestro Instagram para ver cómo han sido día a día nuestras vacaciones, si no lo has visto. Y... O en Shorts lo puedes ver también, que en YouTube están todos los días puestos de nuestras vacaciones. Así que si te apetece ver cómo lo pasamos, aparte de que aquí lo estáis viendo, pero bueno, si te apetece también verlo por ahí, te esperamos también allí. Parena y helado. Vale, pues espaguetis y postre de helado. ¿Lo apuntas en tu libreta? No. ¿Es una libreta de camarera? ¿De cocinera? Ahora le da vergüenza, me muero de la risa. Bueno, familia, yo voy a calentar la cena de estos peques, que hoy van a cenar tortilla de patata y cebolla. Fácil y rápido, porque además ya es tarde. A ver, ¿cómo está eso? Pruébalo. A ver. Mira, 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 no. ¡Hala, el queso! ¡Hala! I know it's been a long time, but you heard from me. I'm still kicking around, here in Tennessee. I heard you got a new place. I heard you got a new job. I heard you got a haircut. And it looks real nice. I heard you got a new job. 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 Gracias por ver el video.